Hola cómo están hoy vamos a ver nuestro segundo programa de la serie que se llama animando nuestras lecturas y escogí una historia súper tierna y especial y sobre todo ahora que empiezan los fríos que probablemente ustedes también lo padezcan en sus casas esta es la historia de una niña que vive en un país de europa donde ahí cae la nieve todo el tiempo se llama la pequeña cerrillera espero que les guste era así una vez una pobre niña que para vivir la obligaban a vender cajas de cerillos ahora ya no usamos tantos cerillos pero en aquellos ayeres el cerillo era vital era la noche de fin de año y las calles cubiertas de nieve estaban casi desiertas de una ventana iluminada llegaban risas y cantos era la gente que se disponía a festejar el año nuevo la pequeña niña estaba sentada triste cerca de una fuente el vestido roto y el viejo mantón no lograban resguardarla de frío y hacía lo imposible para que sus pies no tocaran el suelo helado aquella noche no había vendido ni una sola caja de cerillos y por esta razón no sabía ir a su casa por miedo a que su padre la regañara apenas podía mover las manos ateridas por el frío se hubiese podido encender ni que fuera una cerilla pero que hubiera dicho su padre de tal despilfarro sin demasiado convencimiento tomó una cerilla la frotó contra la caja y encendió como calentaba la pequeña cerillera conservó la cerilla entre sus manos y por arte de magia el calor que sentía le hizo ver una gran estufa encendida acercó los pies lívidos al calor pero en aquel momento la cerilla se apagó y se desvaneció la visión la noche parecía más oscura y fría que de costumbre un escalofrío recorrió el cuerpo de la pobre pequeña encendió otro cerillo frotándolo ahora contra el muro esta vez la luz transformó el muro en un gran panel de cristal dentro vio una mesa servida con exquisitos y tentadores manjares tendió sus manos y tuvo la sensación de que traspasaban el cristal pero de nuevo el cerillo se apagó y todo fue como antes desapareció pobre niña en un momento pudo ver todo cuanto la vida le había negado calor y comida los ojos se le llenaron de lágrimas al sola mirada hacia la ventana iluminada rogando que le alcanzara un poco de aquella felicidad que reinaba dentro encendió una tercera cerilla y el prodigio fue todavía mayor mil velas iluminaban con sus llamas un bonito árbol de navidad adornado con guirnaldas y bolas de colores qué árbol tan bonito exclamó la niña alzando la cerilla milagrosa así pues a ella también le llegó algo de la alegría que sentían aquella noche todos los niños de la ciudad en sus hogares la cerilla le quemó los dedos y se apagó la oscuridad que sobrevino acabó con la maravillosa visión como siempre de pronto una sola de aquellas llamas descendió dejando tras sí una larga estela alguien se está muriendo susurró la niña recordando la mirada triste y tan querida de su abuela mientras le decía cuando cae una estrella un corazón dejaré latir sin darse cuenta había encendido otro cerillo y esta vez apareció su abuela o abuelita quédate quédate conmigo para que aquella visión no desapareciera como las anteriores la niña no se suele encender un cerillo tras otro tras otro de esta forma logró que la abuela estuviera a su lado sonriente mirándola feliz hasta que abrió los brazos y la pequeña se refugió en ellos suplicándole abuelita llévame contigo llévame contigo el día amaneció frío un sol pálido iluminó la fuente y la calle heladas allí cerca y hacía el cuerpo inmóvil de una niña a cuyo alrededor había infinidad de cerillas consumidas pobrecita decía la gente ha querido calentarse pero la pequeña cerillera ahora está allá arriba donde no hace frío ni se tiene hambre ni se sufre yo sé que es una historia triste pero acuérdense que la vida también tenemos historias tristes y si pueden conseguir luego este cuento en su versión más larga les va a encantar porque tiene muchas más imágenes muchas más ternuras que nos relata el autor gracias por acompañarme y espero verlos muy pronto en nuestro siguiente programa adiós